¡Suscríbete al canal! Tiene otra misión de cazar recompensas Aquí tendríamos misión, creo que son de los recuerdos de Zara Sí, recuerdos de Zara Y también tenemos misión aquí en Iron Mike ¡Ay, Dios mío! ¡Tantas misiones! Acampamento, necesitamos hablar con Mike Y sí, demasiadas misiones Pues vamos a hacer primero esta que tenemos aquí cerca Vamos a campechanear el vídeo con unas misiones secundarias y unas principales ¿Qué parece eso? En serio, ya prefiero atropellar A ver qué encontramos aquí No he encontrado ninguna horda No he encontrado esas misiones secundarias en las que tratas de salvar a alguien Pero nada relevante Por eso dije, vamos a grabar hasta que lleguemos acá Y vean, vinimos de noche Ya la verdad es que el clima pasé de que me importe Y me dijeron que sí me podía quedar con el arma Siempre y cuando no la cambiara Si llego a cambiar el arma, pues obviamente la voy a perder No se queda en nuestro armario Las únicas armas que se quedan en nuestro armario Son las que nosotros compramos Esto me queda en duda Podría quedarme con arma principal, una escopeta Y llevar una escopeta o una ametralladora de estas pesadas En la segunda Para ir un poquito más O'Brien, estoy en una de tus balizas Por el campamento Creek No hay nada aquí Espera Ah, ok Llegará un operativo de campo Ya sabes qué hacer O'Brien, fuera Sí, ya sé qué hacer Intentar que no me asesinen Mientras soy tu maldito espía St. John, fuera Me está cayendo un poquito, gordo, sinceramente Más que nada, no nos dicen nada No, Brian ¿Estás ahí? Sí, ¿y qué está pasando? Porque la última vez que hablamos Parecía que te estabas orinando en tu traje de protección No es nada Te dije Hay personas por encima de mí Que no quieren que sepamos lo que pasa Me acerco mucho Casi me atrapan ¿Sabes qué? No me importa Solo quiero la información sobre Sara No, Tucker Alguien se está encargando de eso Pero... Tomará tiempo Creo... Que debes ser paciente ¿Sí? Bueno, no es como si tuviera elección O sí Este cuerpo de investigación No es de mi unidad Así que no podré rastrearlo Después de esta operación Necesito que... Poner un castellón No es como si tuviera elección Eh... Sabía que en derecha Ahí hubo este da muerto ¿Eh? Me están roleando Espero que tengamos suficiente combustible Para volver a correr Ah, ok. Tenemos una derecha, una izquierda. Vamos a esperar que la derecha no nos vea, ¿no? Tenemos que estar muy cerca para que nos vea, ¿no? La derecha no me ve aquí, ¿no? Tenemos dos. A ver, ¿puedes voltear para allá? No debería de acabar, pero no sabe que ocurre. No tenemos nadie acá. Eso se va a explorar el campo de ahí. Nota de campo 2, 06, 9. Otro sujeto exhibe la morfología de una infección fase 2. Los tendones en las manos y los dedos están menos contraídos. Las uñas de las manos no parecen garras. Es como si las hubieran mordido recientemente. Además, el sujeto está usando joyería y la ropa está menos gastada y rota que... Oye, perdón. No pude evitar escuchar. Ah, el estudiante de biología armado. Sí, algo así. Entonces, ¿está usando joyería? ¿Qué tanto importa eso? Estas cosas han estado aquí por dos años, atacándonos y también entre ellos. Sí. Intenta ponerle un reloj de oro a un mandril durante dos años. Suéltalo y mira lo que le pasa. Bueno, bueno, entiendo tu punto. Este reloj parece nuevo. ¿De verdad? ¿Eso significa que este sujeto lo ha estado cuidando? ¿O qué hace poco? Hace poco se lo puso. Y ahora pensé que todos... Ya sabes. ¿Estaban locos? Sí, lo están. Pero justo como la demencia en etapa tardía, algunos pacientes todavía tienen momentos de lucidez. Parece que las víctimas de la infección del virus fase 2 retienen cierto nivel de memoria vestigial. No es posible. No es posible. Mira su ropa. Está... Casi limpia, ¿verdad? Digo, no limpia. Pero casi todos los freakers están cubiertos de mierda y orina. Sí, es asqueroso. Sí, otra vez. Ponle unos pantalones a un mandril durante dos años. ¡Pero eso! ¿Te has preguntado por qué hay muchos más freakers en el área donde la gente solía vivir? Nunca había pensado en eso. Pero sí, supongo que es verdad. Sí. Creemos que todavía puede haber algo. Enterrado en lo profundo de sus cabezas deformes, que recuerdan lo que eran antes. Dios, ¿crees que están conscientes de...? No, no. Hicimos tomografías. Podrían tener muerte cerebral en términos humanos. ¿Qué significa? No lo sé. Es lo que vamos a descubrir. Bueno, significa que algunos freakers se despiertan por la mañana, se bañan, se visten... ¡Ah, le facilitan las cosas para ambos! Obrían un beso de despedida a su esposa y salen a pasar un día divertido al comernos y al cagarse entre ellos. ¿Muyeron eso? Ah, ¿por qué demonios siguen perdiendo el tiempo con esta mierda? Espero que tengas todo eso, O'Brien. Bien, ahora solo tengo que salir de aquí. O'Brien, ¿estás ahí? O'Brien. Espera. Sí, aquí estoy. Usa el dispositivo rastreador y obtuve tu información. El investigador, ¿era hombre o mujer? ¿Qué? ¿Mujer? ¿Por qué? ¿Era hombre o mujer? Era una mujer y no, no escuché su nombre. Está bien. Te contactaré después, de por ahí afuera. A ver, con este chico, eh, no nos dice nada. Sí, entiendo. Déjame adivinar. Preferirías estar en las cuevas de Belinab, subvenida en tierra. Interesante. Acabamos de descubrir que tal vez los freakers todavía tienen un poco de conciencia. Vamos a rikis de aquí. Venga, a ver. ¿Desapareció? Sí, ya desapareció. Ahora tendríamos que ir otra vez hasta el campamento. No, pues vamos a rikis. A ver, ¿tenemos punto de interés? Uy, espérate. No pensé que fueran amigos, eh. Me encantan las hordas, en serio. Me encantan las hordas. Las hordas esas que te encuentran sin querer queriendo, esas son las mejores. ¡No, pues vamos a rikis! ¡No! A parte de la horda abajo Pregunta de si me ven ¿Me van a atacar? ¿Me van a atacar? Ok, son demasiado Esta horda quien se de donde llego Vamos con calma A correr Ok, me gusta esta arma Tranquilo Debería fabricar más de estos Ya no puedo Recarga Esto no es la horda completa Sinceramente Corre, 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 corre En la vida hay que siempre tener que estar al tanto Por completo Aquí una parte de la horda abajo Para recoger orejas A ver si ya son poquitos Hijo de Dios No, no, no Acá arriba No, no, no Creo que ya no tengo algo Botiquines Fabricar, fabricar, fabricar No, no me voy a dar los nerviosos Estoy a punto de ponerme de muy nervioso Porque Pensé que no es toda la horda esto Joder, la eslamina Júrate No me digan que era una horda así de sencilla Esta fue una horda muy sencilla O sea, nos quedamos sin nada de munición Vamos a decir la verdad Pero era una horda muy chiquitica Ok, eso soy yo No me costó nada, chicos He estado súper nervioso ¿Qué creen que esta arma me gusta? Pero La recarga es muy lenta Pues nada mal Una horda más para colección Voy a decir que fue una horda muy chiquita Yo vi que bastante se bajaron O sea, se fueron para otro lado A ver Denme objetos Porque Gastamos demasiado aquí ¿Esto qué es? Oh Si dieron una horda de chicos Ven aquí estaba su casita Vamos a entrar Aquí tenemos un pico Vaya que les encanta Vivir en cuevas Estos bichos Vamos a ver si había algo interesante Eh, no Pues qué curioso Fue una horda muy sencilla O sea, sí, sí me estresó un poco No les voy a mentir Pero fue una horda muy sencilla A ver, qué mejor para nosotros Vamos acabando poco a poco con todas las hordas Que son bastantes, eh La que quería intentar ¿Sabes cuál era? La del acerradero Pero todos me especificaron Los compis Que es una de las hordas Más grandes Que vamos a encontrar Así que posiblemente Vamos a dejar esa horda Para después Vean, aquí nos faltan Dos hordas más Y tendríamos todas las hordas De esta área A ver, ahora sí A unos riquis Iba a recargar munición Pero la verdad que La munición de nuestra moto Sale muy cara Mejor ahorita que llegamos Al campamento Recargamos ahí Podría cazarlos Así que me estás contando Déjales de apuntar Uy ¿Cómo hacemos esto, eh? ¿Cómo hacemos esto? ¿Puedes subir? No ¿No te puedes subir? Ok Creo que no debí de haberme bajado Rápido Ok, 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 ok ¿Qué me estabas contando? Dije, ¿cuánto va a aguantar Este oso? Aquí los osos están rotísimos ¿Me puedo quedar con la piel? Si no, no va a valer la pena esto Esto no sé si salga Redituable, eh O sea, matar un oso De este tamaño Con tanta munición Bendita piedra, eh Bendita piedra A ver cómo andamos de munición Ya no traemos munición De la grande No lo sé No me está convenciendo Tanto esa arma Gasta mucha munición Uy, uy, uy Espérate que estoy malísimo Con los puentes Ahora sí Con calma Buenas tardes No me dejan utilizar nitro No sé para qué se tiró Al piso la señora A ver, acá está El estacionamiento También tendríamos que recargar De munición A ver, vamos a vender orejas Que no creo que traer muchas Porque esa horda Se me hizo muy chiquita, eh Fueron 90, vean El mejor coleccionista Perfecto Oh, está bien Espera Y esto también También tenemos esto Que son Buen botín Orejas de lobo Creo que eran Bien A ver Sí, nos vemos Dick, Dick, Dick ¿Qué te mantuvo alejado Tanto tiempo? Ah, tú ¿Eh? ¿Cómo estás? Una escopeta de doble cañón De gran capacidad de munición ¿Cuánto vale? Dos mil y algo Ah, podríamos probarla Ya que tenemos un arma Grande A ver, vamos a probarla De acuerdo Trae 32 No está tan mal, eh Trae 32 disparos Quiero suministros Son 400 para recargar Mi ametralladora Creo que no me va a gustar, eh Sí También recarga Y aquí ya vamos A full Granada aturdidora La granada aturdidora No se sirva Contra los bichitos Así que voy a pasar De agarrarla Está bien Andamos a full No traemos Es que vean Traemos bastante munición El punto no es Desperdiciarla Y también aplicarla De utilizarla chiquita Oye A ver ¿Aquí qué teníamos que hacer? ¿Tenemos misión con Ricky? Ven más seguido Te extrañamos ¿Me lo dijo a mí? ¿Me lo dijo a mí? No, creo que me lo haya dicho a mí A ver, Ricky Dick Estoy muy preocupada Ricky, ¿qué pasa? ¿Conoces a las gemelas Butler? Abigail y Gabby No, pero las he visto aquí ¿Qué pasas? Ayer salieron a pescar Y no regresaron La costa del lago Es muy segura Siempre y cuando No se acerquen al pantano Esa es la cuestión No estaban en Lost Lake Se fueron al este Por el río Metolus ¿En qué demonios pensaban? Está bien Veré si puedo encontrarlas Están muertas Dickon, muchas gracias Seguramente están muertas Tengo que decir la verdad No te voy a mentir Ah, están aquí en corto Pues toda esta zona Tendría que estar más segura ¿No? Solamente creo que nos hace falta La horda de aquí De la cerradera Que me dijeron que esta era La horda más grande Pues nada mal Aquí solamente nos falta Dos hordas Y tendríamos todas las hordas Completadas de esta área A ver, vámonos ¿Puedo salir por atrás? Sí puedo salir por atrás Perfecto Ay, no recargué Bueno, creo que sí nos da la gasolina Espero encontrar gasolina afuera En verdad que espero encontrar gasolina A ver Creo que ya se va a hacer de noche Pero sinceramente Si ya andamos un poquito chetos En cuestión de las armas No creo que Se nos complique tanto la existencia Tendría que irnos muy mal Estas personas tan locas Realmente Lo único que sí me daría miedo Encontrarme Son los Lobos zombies Porque los Lobos zombies Están rotos Calma A ver Estoy esperando un carro de policía Está cerrado Ahora sé que me encantaría Encontrar Una grúa A ver Aquí adentro Debo moverme Uy, espérate Acá atrás Pensé que los zombies Los iban a comer Izquierda Demasiado Súbrete Porque el francotirado Me va a tocar demasiado La moral ¿Cómo hacemos esto? Principalmente porque Estoy pensando ¿Qué hacer? ¿Cómo me vas a dar Desde ahí Mentiroso ¿Vieron cómo me dio A través del árbol? ¿Qué disparo más falso? Déjame decirte Hay que conseguir Más esterilizante Ay, odio a los francotiradores ¿Cómo me vas a dar desde ahí? Qué falso disparo Me cae Lo peor de esto Estamos en una posición horrible No me digas No me digas que te cubres Reveal con el árbol Se fue por izquierda Tiene que ir por uno de esos lados Venga muerto ¿Qué crees que con este No tengo punto de retícula Y es un poquito molesto A ver Tenemos una para curarnos Y nos queda uno Perfecto Ahora Forrest Corre 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 por tu vida Vamos a hablar Con ese francotirador Que le encanta Estar en los techos ¿No? Ahorita voy a hablar contigo Con calma No creo darle O tal vez sí O tal vez sí En toda su carota Vamos a saquear a estos Porque ya no traigo Muchos recursos Necesitamos más Este Alcohol ¿Me pueden dar alcohol? Por favor Díganme que entre tantos Chunches que cargan Traen un poquito de alcohol Uff Está bien A ver No va nada mal Está dando bastante Otro Perfecto Va otro trapo Este venía con un hacha Ese es mi único problema Que realmente no hay Un punto de retícula Con esta arma ¿Qué me estás contando? ¿Vieron eso? No, no, no Eso es trolear ¿Me caen? ¿Vieron la cantidad De lobos Súbete 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 Vean la cantidad De lobos O sea ¿Qué me estás contando? No es estar Blomeándome ¿Cómo no te moriste? Con semejante Disparo Bueno, nos vamos a comer Lobos Toda la semana Tengo que bajar ¿Verdad? Para que se asomen Los conozco Conozco los lobos Yo diría A ver Estoy abajo Para que se acerquen Me voy a subir Hola lobito Se mueve muy lento la También El arma Así apuntando Vuelve a bajar Para que platique conmigo Me voy a subir Que curiosamente detectan Cuando te bajas Sale La retícula Joder Con la retícula De esta arma En serio Oye Traigo escopeta A ver Ven Quiero probar Mi escopeta Ah Sí Amo Las escopetas A tu casa Ahora sí A despejar lobos Fácil Eran como seis Se dieron cuenta Seis lobitos Juntos Iban Iban Viendo a ver Que comían hoy Ahora nos vendría Súper bien La habilidad De sacar un poco Más de Tengo habilidades Que Uy Si tengo A ver Espérense Que viene De la carne Uy Es que hay mejores opciones No Que creen Que no me lo voy a comprar Mejor voy a ocuparle El punto de habilidad En otra cosa Igual Como que es Como muy secundario Eso de Sacar un poco Doble En cuestión De la carne A ver Y por suerte Encontramos gasolina Que eso también Ya está Súper bien Para nosotros Ahora sí Acá Que tenemos Que se murió Este fue El señor Franco tirador Que nos metió Como unos Treinta disparos Ahora sí Ponte a fabricar Esto Quien diría Que las ventas Son tan Indispensables A ver Vamos a ver El punto de habilidad Dice Reduce el tiempo De recarga De las armas A distancia Podríamos comprarlo Si No Estos armas A distancia Son Supongo Que francotiradores No A ver Aumenta El espacio De inventario De fabricación Uy Esto es importante Aumenta La cantidad De objetos Que podemos Llevar Sí Ya Gracias A ver Vamos a buscar A las niñas Tienen que estar En esta casa ¿No? Tengo el uso Perfecto Para esto Acá hay un Distractor Está guapa Mi escopeta ¿Eh? Y Están muertas Ah Maldición ¿Qué es esto? Ah Rayos Abigail Bueno Al menos Te llevaste A ver Contigo Ah Ricky Encontré A Abigail Gracias al cielo Estaba No 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 Está muerta Ricky Lo siento Maldición Sigo buscando A Gabi Y si está Allá afuera La encontraré De acuerdo Gracias Dick Ricky Fuera Híjoles No pudimos Salvarla Pero bueno Eso es muy importante Si te vas a morir Llévate a alguien No te mueras solo No Qué malos consejos Les doy Olviden lo que les acabo De decir Este Paz y amor Esto me lo llevo Que necesito Un poquito De estilizante Uy Allá está Espérenme Espérenme Dejen Recargo la moto Espérame ¿Cómo me estás contando Que eso no fue En tu carita Hermosa Dice Yo no quería Darte en la cara Y si te da en la cara Qué rara es la vida ¿Verdad? A ver Carga esto Recoge esto Lo necesitaba Me rellena ¿Es en serio? Un otro bichito Viene a saludarnos ¿Me dejas recargar? Por favor Déjame recargar Me sigue gruñendo Corre por tu vida Por eso Hora de estallar Hijo de dios Vas a morir Estallado Te lo juro Te lo juro Que vas a morir Estallado Te lo dije Te lo dije Te lo cumplí Ahora sí Otro lobito Vean la cantidad De lobos Que nos salieron Salieron como 6-7 lobos Juntos El juego El juego no es malo Lo hace porque Quiere que experimente Realmente lo que es Vivir en el bosque Por suerte Acabamos con la horda Que estaba aquí cerca Porque Justamente en esa área Había una horda A ver Según esto Parece que está aquí Tan siquiera Sobrevivió una Pero que feo ¿No? ¿Esta era muerta? Hola ¿La podría matar? ¿En serio? No entiendo Ya la localicé Guarda esto No entiendo No entiendo ¿Qué tengo que hacer? Sinceramente ¿Es porque hay bichitos Aquí cerca? Oye, Ricky ¿Qué más puedes decirme? Antes de que todo Se fuera al diablo Había un sitio de pesca Al que su familia Siempre iba Lo marqué en tu mapa Bien Empezaré por ahí De con fuera O sea, no es el hierro No entiendo Gaby, está bien Oye, oye, oye No vine a lastimarte Ricky me envió Mataron a mi hermana Mataron No lo sé Lo siento Tengo que llevarte De vuelta al campamento Vámonos Ven conmigo Es que también ¿Quién las manda a pescar Tan lejos de la casa? No, no Yo puedo sola Yo puedo Bien Ve Ve ¿Quién las manda a pescar Tan lejos del campamento? Ahí no es que uno sea malo Pero Si ves como está la situación Tampoco te vas a poner a este A decir Oh, me voy a ir de casa El día de hoy Ay, que de estos no me gusta nada Vamos a comprar esto Simplemente para desbloquear La otra Pestaña Perfecto A ver que tenemos en esta pestaña Tenemos Aumenta Significadamente El daño de las armas fabricadas Esto es importante Capacidad de aturdir a los anémicos Durante lanzar una piedra Reduce drásticamente El costo de resistencia Al rodar Esto es lo que tendríamos que comprar Ahora Pues ya no hay nada aquí Que nos pertenezca ¿No? ¿Y las orejas da gratis? ¿Y las orejas da gratis? No, se les dice que no A ver Ahora tendríamos que hacer Las misiones secundarias Ok, yo lo voy a dejar Justamente aquí chicos Siento que avanzamos mucho Vamos hacia el campamento Mientras voy despidiendo El video del día de hoy Eh, nada mal Siento que si avanzamos Lo suficiente Y no lo atropelle Que lástima Ah, les quiero recordar Que en la descripción del video Van a estar en mis redes sociales Como es Facebook Instagram Canal de Twitch Página de coleccionables En las canales de Discord Y canal secundario El cual lo pueden encontrar Como Polupi Y les agradecer Bastante su apoyo Dentro de este canal Cualquier clase de duda Recomendación Petición Justamente en los comentarios Me llegó a tardar un poco En contestar Pero les contesto Absolutamente A todos Espero les guste el video Y suerte Y suerte